De conformidad con lo dispuesto en la Dirección General de Migración y Extranjería de Nicaragua, para que cualquier persona pueda salir del territorio nacional, debe portar un pasaporte. Pero para la obtención del mismo se deben cumplir con una serie de requisitos según la particularidad de cada situación. La familia sale, pero lo que menos prevé es la situación legal en que quedan los hijos. Generalmente sale el padre o la madre, o sale el padre y se queda la madre. Y se les olvida que a futuro puede irse ella o puede irse el hijo. Y nosotros tenemos requisitos que cumplir. Por ejemplo, se nos olvida tener que ir, tengo que salir con mi hijo, mi hijo lo tengo que enviar, tengo que resucitar el pasaporte, tengo que pedir el permiso de salida, pero se fue el papá, ¿cómo hago? Entonces, ¿qué decimos nosotros? Tenemos dos vías. Podemos ir al Ministerio de la Familia, la mamá, a pesar de que el padre está fuera y que necesitamos la asistencia porque no quedó, no dejó el Poder Especial de Representación para habilitar a la madre, comparecer ante el notario, junto con el servicio migratorio, que constata que él está fuera y que el niño se elabora el permiso de salida para que él pueda salir. No lo hacen. Otra de las situaciones que se va, el padre y la madre, y los hijos quedan con los abuelos, pero tampoco le dan la posibilidad de tener un documento que lo habilite para representar a ese hijo, ya sea en educación, ya sea que va a salir, ya sea que tiene un problema con la familia del padre, con la familia que ya se fue mi hijo, entonces ahora yo lo quiero, es que entonces no está aquí mejor, es que vos te estás mandando el dinero y entonces a mí no me llega. Han habido de ese tipo de situaciones, tampoco recurren, que lo más correcto es si yo me voy rápido, pues nos vamos a mi familia, a mi fan, en asesoría legal de poder dejar, ¿verdad?, o delegar a la madre o al padre o a la abuela, de que ahí se haga un documento donde perfectamente ellos pueden autorizar, en ausencia de ellos, pudieran ser provisionalmente, en tanto se pueda ir ante los juzgados. En caso de no ser ninguno de los progenitores el que está solicitando el permiso de salida, debe presentar su correspondiente acreditación como representante del menor de edad, sea sentencia o poder que lo otorgue esas facultades. Tiene que ver mucho dónde se han desarrollado los niños, tiene que ver mucho dónde han estado los niños, dónde pernoctan más los niños, si es con la abuela materna, con la familia materna o con el familiar paterno. Tiene que ver mucho porque de primas a primeras se fueron todos y los niños llegan a otro entorno familiar que le va a ocasionar problemas a él. Entonces, lo más recomendable es que si los niños han pernoctado con la familia de la mamá, que usualmente, eso es lo que cotidianamente siempre están, ¿verdad?, los niños están con la familia materna, pues que se quede con la familia materna. Es lo más correcto, es lo más correcto. Pero si no tienen, digamos, es apresurada la salida de ellos, pues ahí está mi fan, que perfectamente asesoría legal les da atención, los guía, para que puedan ellos, digamos, dejar el documento que habilite a la abuelita o al abuelito para poder hacer trámites con ellos. Para Noticias 12, Nora González.